Siempre estoy parqueado con un 4-0 Está llamando foque para hacer dinero Siempre voy a todas, no me desespero La cojo suave y moca con los traicioneros Siempre estoy parqueado con un 4-0 Está llamando foque para hacer dinero Siempre voy a todas, no me desespero La cojo suave y moca con los traicioneros Soy ambicioso y quiero dinero en montones Tener bien a la vieja como se supone Ser querido en todos los barrios bajos y calentones Donde no entra la silla y tumban hasta los drones Siempre humilde y no cambio por los millones Los míos son todos reales y si me toca te la pones Mi puta te saca el dedo, no brego con lambones Mi tiempo no es pa' fronteo, primero va a ser millón Siempre estoy parqueado con un 4-0 Está llamando foque para hacer dinero Siempre voy a todas, no me desespero La cojo suave y moca con los traicioneros Siempre estoy parqueado con un 4-0 Está llamando foque para hacer dinero Siempre voy a todas, no me desespero La cojo suave y moca con los traicioneros Siempre estoy parqueado con un 4-0 Está llamando foque para hacer dinero Siempre voy a todas, no me desespero La cojo suave y moca con los traicioneros Si mi alma se queda en pena, solo pido que cuide mi nena Que mi sangre corre por sus venas Que le pongan todito a mi tema Yeah, yeah, foque sabe cómo disfrutar lo que nos vamos a hacer todos los siete palos No soy APP pero igual te la instalo Yeah, yeah, el hijo de doña Glo Ahora portando la Glo desde que este tema salió Solo viste Versace, Chili, Butón Mi baby sale con toda la camada Pasa los kilos a mi camarada Ella no copia de esa mirada Si es de clavarla, la deja clavada Siempre estoy parqueado con un 4-0 Está llamando foque para hacer dinero Siempre voy a todas, no me desespero La cojo suave y moca con los traicioneros Yeah, yeah, se lo foque Fresh Entertainment Ya, ya, esta es tarpereta cabrón Ah, en 15 minutes Dime, foque DJ Miguelo Seguimos activos, cabrón Siete palos, cabrón Ah, ah Feel free Hope you asked me the best Hoy No Lo